Me acabo junto a Fran García Quiero verte otra vez, verte junto a mí Vete en mis brazos otra vez, durmiendo junto a mí Quiero quererte otra vez y que tú me quieras a mí Amor, quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado, quiero saber Que tiene el que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Cómo quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo va cada momento Pero es muy triste porque ya tienes dueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor, déjame entrar a tu corazón ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lastimosamente ayer te vi con él Y te vi feliz Y te vi feliz Nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Qué puedo hacer? Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor, déjame entrar Amor, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Y a tu alma Mi amor, mi amor Mi amor, por favor Y te vi feliz Amor Amor Me Amor 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 Gracias por ver el video